Bien, estamos en vivo en Tugo y teníamos ganas de charlar de lo que va a pasar este sábado. Este sábado es la Marcha del Orgullo, esperemos que se despeje, que salga el sol, pero en principio ya se despejó y salió el sol en el estudio de Gelatina, porque estamos con Marlene Guayar, activista travesti, y con Luca Fauno, periodista, activista puto y persona viviendo con VIH. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por tomarse un rato para venir a charlar. No, un gustazo estar aquí. Me cuentan un poco por qué está esta idea muy presente de que esta es una marcha especial por el contexto, ¿no? Básicamente. Sí, y son 40 años de democracia y por primera vez la democracia puesta en riesgo. Entonces, yo creo que eso da un contexto de mucho miedo, pero a la vez de un miedo activo, ¿no? De salir a contestar, acá estamos, y enfrentar con el amor que se pueda, a no votes en contra mío, no votes en contra de mis derechos, no votes en contra de derechos de muchas personas, ¿no? Sí, también como considerando que los derechos de las personas LGBT+, siempre hay como una lectura, viste, de, bueno, los derechos me han llevado a decir de ustedes. No. Hablar de derecho como matrimonio igualitario, hablar de ley de identidad de género y demás, es hablar de derechos humanos. Las personas LGBT+, las maricas, tortas, trabas y demás, somos personas que hemos estado en riesgo siempre, que hemos estado alertando de los avances de la derecha desde hace muchísimos años. Y ahora parecería que, bueno, claro, literalmente avanzó tanto que, ah, bueno, hay un contexto. No, nosotros los pivots de peligro los hemos tenido siempre presentes. Medimos cuándo más y cuándo menos. Pero digo, salimos a reclamar y que se nos caiga poner un derecho a una persona LGBT+, debería interesarle, debería preocuparle, debería llamarle a toda la sociedad. Vivimos en una sociedad totalmente concatenada y está todo encadenado. Entonces no podemos pensar que nuestros derechos están por fuera del total de la sociedad. Les quería, antes de preguntarles por cosas específicas de este sábado, quería preguntar algo de la historia de cómo llegamos acá, que siempre me resulta interesante. El otro día leía una nota en donde te hacían una entrevista y aparecía un dato que a mí me llamó la atención, que era el de un primer intento de organización en el 67 bajo la dictadura de Onganía, como uno de los primeros intentos de organización de una movilización de este tipo en Latinoamérica. Que en realidad, claro, eso es cuando nace el Espacio Nuestro Mundo. El Espacio Nuestro Mundo que era de varones gays salidos del sindicato de Correo, que era Héctor Ana Vitarte y demás. Además, luego se unen con otros espacios y crean el Frente de Liberación Homosexual. ¿Pero por qué nombras esto? Porque Nuestro Mundo, este espacio, se creó en noviembre de 67. Porque en el mundo vemos que las marchas del orgullo son en junio, conmemorando Stonewall. ¿Qué pasó? En Argentina las primeras marchas, la del 92 y demás, también fueron en junio, julio. Pero las personas que vivíamos con VIH en ese momento, estamos hablando del año 92, no había la medicación que hay ahora, no podían marchar en un contexto de invierno. Entonces se decidió, hubo un par de marchas más, y se decidió pasar la marcha a noviembre, con temperaturas más cálidas, y además conmemorando nuestro mundo y demás. Pero bueno, también me parece que es importante porque es también tomar una, no una costumbre, pero tomar un hito histórico estadounidense, que se abre al mundo, y obviamente es celebrado, pero tomarlo como bueno. Bueno, ¿y acá qué pasa? No, acá necesitamos marchar en noviembre, acá necesitamos marchar en un verano, en un contexto, pero si en junio lo que hay ahora son las marchas contra travestisidios, transfemicidios y crímenes de odio. Sí, yo le ajusto a las tuercas porque tengo un vicio quizás de añoranza a la historiografía. Hay, cuando Lucas dice gay, no eran gay, no eran gay, eran maricas, eran putos, eran putos tapados, era otra la nomenclatura. ¿Por qué? Porque después también hay que hacer una decolonización que sea como profunda, ¿no? Lo gay está instalado. Lo gay al resto del colectivo también maltrató mucho en pos de, para tener nuestros derechos tenemos que asimilarnos a la imagen que, bueno, que en algún sentido le cayó bien a Jauregui, ¿no? El varoncito bien masculino con barba, bigote, blanco, académico y demás. Y las revoluciones, por ejemplo, la de Stonewall, son cosas que el movimiento gay, que es individualista, que es capitalista, se la apropió. En realidad fue una cosa más tórrida, más travestis, latinas, negras, lesbianas, masculinas, tortas, butch, en un lugar de morondanga. Digo, cuando se habla de Stonewall, había sucediendo, frente a la Casa Blanca, gays y lesbianas en trajecitos astres, muy acomodadas a lo que el capitalismo pretende, y estos que venían de llorar a Judy Garland, que es el único ícono gay que no tiene la magnificencia de Hollywood, si se quiere, ¿no? No es una mujer exuberante, bella, atractiva, es una niña, es un cuento de niñas. Y a veces olvidamos eso, ¿no? Somos niñas, niños, niñas maltratados, en la casa, en la escuela, y eso hace que las maricas en ese momento digan, no, ni siquiera nos dejan velar a nuestra Judy Garland, y se levantan y empiezan a atacar a la policía, y esto provoca que estén en tres días de barricadas, y que el Black Power, que era el movimiento social más fuerte en ese momento, junto con los movimientos vietnamitas, pero bastante machirulo también, digan, ah, loco, si las maricas están ahí y del otro lado está la policía, nosotros de qué lado nos ponemos, ¿no? Si hay un cagar a palo a alguien, no tenemos que estar del lado de quienes reciben esos palos, digo, es importante, y después, por supuesto, empiezan a... Cada lugar dice, bueno, nosotras también en esos años no sé qué, pero la verdad que Stonewall penetró en los medios de comunicación, se tuvo que hablar, el periodismo mundial se tuvo que preguntar qué palabra ponían, porque todas eran insultos, puto era insulto, marica era insulto, queer era insulto, gay era insulto, y se optó por lo gay y empezó a blanquearse, porque esto va a ser una división que abre aguas, ¿no? Que un movimiento GLTTBI acomodado a la sociedad, o un movimiento GLTTBI que se mira a sí mismo, quiénes somos, qué hacemos, cómo nos relacionamos, y a eso volverlo legítimo, ¿no? No tener que acomodarme con un casamiento, no tener que acomodarme mostrándome que voy a bautizar al niño, a la niña que adopté, solo para ser, para mostrar, ser tan buenos, tan blancos, tan lindos, como la heterosexualidad obliga. Y esto va a pasar, no sé, hasta el día de hoy, por eso hay varias marchas. Claro. Pero, por ejemplo, esto que decía Marlene de Stonewall, en el año 2015 se hizo una película sobre Stonewall, de hecho la hizo el director, si no me equivoco, fue Robert M. X. y demás, la película la tuvieron que dar de baja, una película hollywoodense, digo, un presupuesto y demás, ¿sabés por qué? Porque en toda la película, según la narrativa de la película, la primera, esta idea del primer ladrillo arrojado en Stonewall, lo arrojaba un varón gay, cis, blanco, de rubio, ojos verdes, demás, y todos los personajes de la película, personas de la vida real, como fueron las activistas travestis, Marcia P. Johnson, Silvia Rivera y demás, eran personajes coloridos y de ayuda, backup. Y cuando sale esta película fue como, ¿qué es esta idea? Y la tuvieron que dar de baja. O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de, ah, no, bueno, acá el héroe fue este varón gay, y fue, directamente hubo que sacarla. Y siempre eso, siempre un héroe, ¿no? Identificado, un perón, un Marx, algo, y estamos reivindicando cuestiones comunitarias. Acá vemos muchas en nuestro movimiento que no pretendemos pasar directamente a una política y ser referentas de, en un sistema que no nos quiere en nuestros términos, ¿no? Acá hubo una, hay una ley de identidad que tiene ese gran error, ¿no? Por primera vez, el papá Estado dice, voy a abrazar a mis hijas, a mis hijos, y eso se entiende bien. Pero los representantes, las representantes de esos hijos e hijas se comunicaron mal y les dijeron, sí, queremos ser hombres y mujeres, ¿no? El, habiendo nacido con pene, quiero ser mujer, habiendo nacido con vagina, quiero ser hombre. Y no se trata de eso, se trata, por eso soy activista travesti, de que lo travesti me lo invento yo, soy otra realidad. Y si esta democracia quiere paridad, como actualmente dice estar en paridad, no es entre hombres y mujeres, es entre hombres, mujeres, y como querramos llamarnos, no sé si travestis, si travestis y varones trans, si travestis y gays lesbianas, digo, cuando un gay dice, somos hombres que aman a otros hombres, hay un ejercicio de no quererse desprender del poder de esa palabra hombre. Nosotras, lo hombre y lo mujer están perimidos, Hitler es un excelente hombre, los papas a lo largo de toda la historia son excelentes hombres, Mirta Legrán es una excelente mujer, y Margaret Thatcher es una excelente mujer. Son la señal de que eso no queremos ser, somos otra cosa, otra realidad, y entonces cuando nos presentan una política pública de salud sexual, no nos pueden mandar a todas al ginecólogo porque no tenemos necesariamente una vagina. Es más complejo, poder ahondar con honestidad quién soy en el mundo, quiénes somos colectivamente y demás, impacta después en esas políticas públicas. en un Ministerio de Mujeres de Género y Diversidad que es mujerista y dice, bueno, esta política para las mujeres, y acá vamos a meter a las travestis. Bueno, no se puede pasar tan simplemente porque en la pandemia las travestis están solas, las mujeres no están solas, están en familia, están en grupo de mujeres, entonces vos le das a una una asignación universal por hijo, a los hijos algo para la escuela, y así vas sumando, y algo formas. Ahora, cuando estás sola y una partida presupuestaria así de chiquita, no podés bancarte el alimento, el alquiler, y fue realmente contrastable, no sirvió de nada que el presidente saliera a decir que no se podía desalojar a nadie por falta de pago. Las travestis sí fueron desalojadas. Y les hago una pregunta con respecto a lo que se está discutiendo en estas elecciones que a mí me resulta un poco, resulta muy llamativo, es que cuando uno veía una parte de la explicación del voto a la libertad avanza, aparecían un montón de varones, en general jóvenes, que decían que votaban a mi ley porque estaba en contra de la agenda LGBTQI+, de la agenda de género, digamos. ¿Qué ven ustedes ahí, en esa reacción? ¿Qué les parece que hay en ese voto? ¿A qué se está reaccionando? ¿Qué es lo que se busca? En realidad también para mí, a mí lo que me preocupa es que se justifique un odio hacia la otredad en nuestras identidades. O sea, yo no creo que ese sea tan solamente el único. Digo, hay algo como un discurso casi te diría main en el que se van sumando, pero ese odio hacia nuestra identidad es un odio hacia los derechos humanos. Es como te decía recién, tiene que ver con el derecho humano de que esa gente para mí no se va a ir jamás contra una estructura de poder superior. Cuando dicen, bueno, pero esta plata va a la agenda, jamás van a cuestionar cuánto se cobra en el Congreso, jamás van a pedir una partida presupuestaria. Tiene que ver con odiar nuestras identidades, con odiar nuestras existencias, con odiar lo que buscamos. Como decía recién Marlene, por ejemplo, esta idea de estar por fuera de ese binario hombre o mujer. Yo no puedo considerarme hombre si yo como puto paso adelante de un grupo de hombres y tengo miedo que me caguen a palos o que un hombre como son los que gobiernan, como son los demás porque siguen siendo hombres, atenten contra nuestros derechos. Yo no puedo ser uno de esos hombres. O sea, yo no soy un par. Y yo tampoco soy gay, por eso en mi presentación te dije puto, porque hay una reapropiación de la injuria. La palabra puto fue con la que me insultaron toda la vida a mí. Y era una palabra que a mí, en mi cuerpo, dolía. Y yo nunca quería ser lo puto. En la escuela, en el crecer, vos sabías que si eras lo puto, eras automáticamente lo degradado, lo que había que atacar, lo que no iba a ser feliz. Imagínate que con mi primer novio fuimos a ver nuestra primer cita oficial. ¿Sabés qué fuimos a ver? Secreto en la montaña. Entonces era como... ¡Ay, qué joven! Y era como... ¿Qué año fue secreto en la montaña? No sé, pero siento... No siento que fue hace tanto... No, yo siempre fui un trolo medio arisco, así que me puse de novio tarde. Pero era como... Ah, mirá, bueno... Ok, 2006. Bueno, un besito. Donde estés, a mi ex. Y la narrativa era... Miren qué bien a los putos. Los van a matar. Eso es lo que te dice todo un sistema. Entonces, de repente, para mí decir... No, 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 no. Yo no soy gay. Yo no soy ese gay, ese lugar. Que ustedes... Yo no te sé decorar la casa. Yo vine a tu casa... No vine a tu casa a divertirte. O sea, o lo mismo me pasa a mí en los medios, como periodista. Sí. Periodista, te dicen periodista LGBT. Que quieren darme el rincón, el momento, los cinco minutos anuales. Sí. Y no entender que estamos hablando de derechos humanos. O sea, ¿por qué vos pensás que nuestros debates no tienen que ver con tu cotidiano? Entonces, cuando vos decís esto, atacan la agenda, o sea, o no, no voy a votar aún mi ley porque estoy en contra de la agenda LGBT+. No, no justifiques desde ese lugar toda una política de odio que te va a quitar salud, educación. A mí, por ejemplo, yo soy una persona viviendo con VIH. Y me atacan y me dicen te tenemos que pagar la medicación. No, ustedes no me tienen que pagar la medicación a mí. Porque no estás hablando de que me pagás a mí. Estamos hablando de un sistema de salud público, gratuito. Eso estás atacando. Lo que pasa es que al ser identidades, como alguna vez escuché, clocalizantes, expulsadas de ese sistema y demás. O sea, expulsadas por su decisión. No, porque una cosa distinta es que yo diga che, yo esto no lo quiero. Yo quiero habitar otras maneras. Quiero ver otras formas. Vale. Pero otra cosa es que digas no, vos, puto, este es tu lugar. Vos acá, vos venía a decorar. Vos venía a bailar. Vos venía a hacer los chistes. Yo no elegí eso. Yo quizás sí, pero también tengo toda otra variedad. Entonces, cuando hablamos de voy a votar esto porque estoy en contra de la agenda LGBT, no. Vos estás en contra de los derechos humanos. Vos te estás metiendo un tiro en el pie. ¿Estás en contra de qué? No estás en contra de que me den medicación a mí. Estás en contra de la salud pública. La salud pública te atraviesa. Entonces, es ahí donde a mí me preocupa que se aíslen estos discursos y se piense que uno ataca. Cuando uno apunta para allá, hay tres dedos que vienen para acá. Entonces, es ahí donde se tienen que dar los diálogos. No para estar de acuerdo, porque podemos totalmente disentir. No tenemos que estar de acuerdo. Pero sí entender que lo que buscamos es algo en común que tiene que ver con derechos. Entonces, me preocupa que se tome como chivo expiatorio nuestras identidades, nuestras existencias, para un odio general. Sí, claro. Yo creo que ahí hay una cuestión de un aprendizaje de muchos años del poder, de cómo dividir el real poder. Porque acá, si vemos, somos seis personas, entonces, cada una tiene un poder de decisión aquí y nos tendremos que poner entre iguales. Ahora, si vos te pones a decir, sí, pero este es puto, pero aquellas son minas y valen menos, pero aquel es aymara, ni siquiera llega a la categoría. Bueno, lo que estás cuestionando son las capacidades de humanidad, en el fondo, que vienen intrínsecas con los derechos de dialogar en una mesa política. ¿Hacia dónde vamos? No nos incluís en tu proyecto. Y lo que hacen es eso, por racismo a los pueblos originarios. Y de repente, un mapuche con una pala defendiendo su tierra, es el terrorista, como si fuese que tiene una bomba nuclear. Y es el miedo más atroz. Y vos decís, ¿cómo pueden entender esto? Bueno, esto está instalado a través de diferentes discursos, de todos los medios. Es un absurdo. Un absurdo que a las personas, que después van a decir, no, yo no voto, porque son los derechos de gays, lesbianas y travestis, les alivia pensar que su malestar se debe a eso. Cuando en realidad se debe a que no fomentan el trabajo, no hay incentivos a las pymes, no hay educación para que tengas movilidad laboral y muchas otras cosas. Ganamos poco, pero tenemos salud pública y eso hace que no se te vaya un montón de dinero en una salud privada. Crean una inconformidad en las personas que termino operando con que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, trabajo, me subo al auto a trabajar y qué sé yo, y estos no hacen nada y tienen derechos, bueno, no, no es así, tan simple, no es la ecuación, nos tiran a la individualidad. a que todo sea leído en términos de de tu experiencia personal, ¿no? Y el Estado tiene que estar presente para todas, para todos, fijándose las mínimas y si y si después analizás el el universo al que puede estar ayudando el Estado es así, de pequeño, no sé, es es la falta de de instrucción política, nos quieren ignorantes, nos quieren enojados y el enojo lleva a a obturar tu capacidad de analizar la realidad tal y como sucede, entonces, entonces después decís, y a vos, ¿en qué diablo te afecta que los niños tengan educación sexual integral en la escuela? si va a ser una mejora para ellos, no, porque los van a ser travestis, los van a ser, bueno, no, a nadie nos hacen nada, tomamos la decisión, si te hacen quedarte callado, si el miedo te hace, bueno, si no voy a tener trabajo, si me van a golpear, si voy a estar en amenaza permanente, bueno, trato de que la gente piense que soy hombre o mujer, que soy esto o el otro, hay, 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 hay desde, desde nosotras como movimiento una impotencia muy grande en no poder hablar cuando, y esto sucede también por, o sobre todo por los aliados, ¿no? Dan una política pública para un sector y la verdad que no le informan en, en fútbol para todos, para que todas y todos escuchemos por qué esta política pública, por qué es importante y por qué nos tiene que competir a todos, porque es tu sobrino, porque, porque hay gente en tu barrio que es así, pensalo, o sea, en última instancia tenemos que trabajar permanentemente la humanización de nosotras, cuando se habla de la empatía que es una palabra tan vaciada últimamente, tan, tan, de tan desgastada, de tanto uso, bueno, la empatía empieza por, sos humana como yo, ¿me entendés? sos humano como yo, con otras problemáticas y de ahí empecemos a discutir, pero si vos me bajás diez pisos a lo infrahumano y la verdad que, que, que no vamos a poder discutir de igual a igual y no vas a valorar que mi amor es amor y no el amor de una traba que sale, que sale en tetas por, por Palermo y qué sé yo, ¿cómo llegó la traba en tetas a Palermo? desde los ocho años que le echaron de la casa digo, ¿por qué lo tomó libremente? Es una decisión fácil preguntarnos más allá de la evidencia y la irresponsabilidad de la comunicación social, de los medios de comunicación es enorme en ese sentido. Mucha parte tiene nuestra nuestra política general que, que les, les puedo jurar voy a votar a Massa y he venido militando por Massa pero me duele que el discurso de Massa sea todo el masculino nuevamente y que, y que se muestre familiero con sus hijos sabemos que sos papá y sabemos que todo bien pero, pero si te estás negando a mostrar otra pluralidad. Hay algo que siento que está un poco sobrevolando pero se los pregunto más directamente que es, da la sensación de que en los últimos años hubo un avance en materia de derechos y que en realidad incluso cuando vos mencionabas lo de el lenguaje en muchos campos de discusión hubo distintos avances discusiones muy profundas que dio el feminismo pero, digamos, todos distintos colectivos corregime, corregime, corregime. No, 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 es que, a ver, a mí lo que me preocupa de esto y sobre todo siguiendo lo que decía Marlene y demás es que hay como una idea de que somos, de que nuestros derechos son piantabotos. eso, por eso, como una especie de, por lo que yo veo es eso, como una especie de, o es la interpretación que hago yo, como una resistencia a eso. Pero es que tiene que ver, a ver, es lo que decías vos recién, esta idea de no porque voy a votar en contra por la agenda LGBT+. Esa persona, a mí me daría vergüenza ser esa persona porque sos una persona que hablás desde cagón, sos un cagón, porque no estás dialogando. Primero habría que preguntar ¿qué es la agenda LGBT? ¿Es la mía de papel que está en casa? O sea, es mi Google Calendar, ¿qué es la agenda LGBT? O sea, pero decímela, o sea, tengamos esto, tengamos este diálogo, nos odiemos, pero tengamos este diálogo. Vos decime. Por ejemplo, ellos dicen, no sé, educación sexual pero no integral. Por ejemplo, es como discusiones así que las que uno... Pero bueno, y eso acá es donde tenemos que reubicar y tenemos que retomar el lugar de los medios o sea, separar a periodistas de operadores políticos, o sea, porque no le podemos decir periodistas a los empleados de distintas corpos y demás, por ejemplo, donde también tenemos que ver a dónde llega una desinformación cuando dicen esta... Esa taza nos gusta. A dónde llega cierta cantidad de información... No sé si... No es mía, pero... Pero bueno, pero lo decimos a la hora. ¿Qué queda aquí dicho? ¿Hasta dónde llega una desinformación y hasta dónde llega su corroboración? Porque todos estos discursos se basan en ese odio y en esa mentira y en esa desinformación y hay que ver también de dónde nace porque no brota de la tierra la desinformación. Son los colectivos, son los espacios de poder y demás que, obvio, si me odias a mí, si nos odias a nosotros, no vas a estar odiando a los focos reales, a los focos generadores de eso porque que de repente aparezca un Milley hablando de la casta, hablando de los feminismos y demás, te hace no preguntarle a Milley no persona, a Milley estructura cómo se banca, cómo se financia, cómo llega a los medios, de dónde sale todo esto, cuál es su plan de gobierno, cuál es su aplicabilidad, cómo pasa de un discurso en las PASO a este tan lavado y ahora de repente ser Macri-Ley, o sea, básicamente. Entonces, todo ese odio que depositan sobre nosotros, sobre nosotras, sobre nosotres, es un odio que evita que vos vayas a estos lugares y esta idea del piantabotos, o sea, también es otro chivo expiatorio para no dialogar con nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque no son, de vuelta, no son derechos LGBT+, nada más, son derechos humanos, es derecho a la educación, es derecho a la salud. Cuando a mí me atacan personas del mismo colectivo LGBT+, porque que chupemos lo mismo no hace que pensemos lo mismo ideológicamente. O sea, a mí me define, además de quién soy, soy puto, soy capricorniano, soy periodista, pero también es, no es que somos, viste, esta idea de, muy de, bueno, yo tengo un amigo gay, te voy a presentar a un amigo gay y tiene el amigo gay, vos también lees, y vos tipo, qué bueno, o sea, ¿por qué me sentás acá con esta persona? Sí. Esta idea de agruparnos, pero es perder el foco de atención, ¿por qué? Porque somos chivos expiatorios, hablan de los feminismos, los feminismos también, ¿qué es el feminismo? Y porque detrás de esa propuesta siempre se entienden, se entienden a sí mismo o nacen con la conciencia absoluta de ser casta, ¿no? Patricia Bullrich tiene una sobrina, una sobrina travesti que la puso en el Ministerio de Seguridad, digo, no solo porque no es, no somos garantía de buenas personas, digamos, sino que finalmente, si perteneces a cierta estructura de poder, tus poderes no van a ser tocados, ¿no? No les importa que el conde de Sade mate a 100 mujeres del pueblo para hacer sus experiencias sexuales. El problema es que alguien del pueblo haga sadismo con la clase alta. ese va a ser siempre el problema. Después ellos hacen lo que quieren, el varón no se pregunta cogiéndose una oveja en tilcara si es hombre o no es hombre. es hombre porque puede darse todos los lujos. Nosotras, las personas que somos llevadas al extremo, creemos que tenemos que dar explicaciones porque soy travesti, porque soy lesbiana, porque soy esto, porque hay un sistema pedagógico que se nos instaura permanentemente en situaciones evaluatorias y tenés orejas demasiado grandes, no sabes matemática, tu nariz, no te quedas quieto, o sea, todas las cosas imposibles de modificar. No hay, ¿qué se nos está planteando a nosotras? ¿que yo deje de ser travesti? Ese es mi delito supuestamente detrás de la cabeza de estas personas que yo lo tomo como una cuestión política, comunitaria y demás y que ellos lo toman individualmente, ¿no? Entonces, no son travestis, es excéntrico. La flamboya, claro. Bueno, esta idea que decía recién Marlene, un mapuche con una pala defendiendo su territorio es un terrorista. Ahora, las fuerzas represivas las tenemos que llamar fuerzas de seguridad. O sea, tiene que ver con esa mirada desde donde lo mirás y para qué. Entonces, de repente, nosotras, nosotros, nosotros, somos los pesados. Ay, ahora hay que hablar con la E. Ahora es todo con la E. Ahora, te cae un iPhone 32 con todo un sistema operativo nuevo y te vas a quedar ahí tratando de entenderlo. ¿Por qué? Porque querés tener un iPhone, porque querés tener una casaca que está acá abierta, que le muestre a todo el mundo cuando sacás la foto, que tiene una manzana. Ahora, para eso sí. Entonces, es muy, no sé, recuerdo que cuando fueron las PASO anteriores, no estas, sino las anteriores, hubo una carta, por ejemplo, en su momento de Mayra Arena diciéndole a Alberto, acá no hay un nosotros. Y era como, porque tenemos hambre y demás. No podés poner a competir los derechos humanos, el derecho a la identidad, porque la E no es una letra. Cuando alguien te dice, che, a mí, decime, amigue, a mí, llamame con la E, no te está diciendo, che, te quiero cagar el día y que aprendas a hablar distinto. Parece como un lujo, ¿no? Como te lo plantean como, claro, parece como una cosa muy sofisticada en un contexto. Y además te molesta a vos, ¿qué es lo que te molesta a vos? ¿Mi identidad? O sea, ¿dónde está la empatía? Vos sos mi amigo y yo te pido, che, Nick, ¿sabés qué? Nombrame con la E, por ejemplo. ¿A vos te preocupa más la letra a pensar, ¿qué le está pasando a mi amigo? ¿Por qué ahora mi amigo me pide, o sea, o me comparte que es amigue? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro vínculo? Y es ahí donde está la individualidad, es ahí donde vos estás. No, yo ahora tengo que hablar con la E. No, o sea, tiene que ver con eso. Y además, no sé, volviendo por ejemplo a lo que fue esta carta de Mayra Arena, también la estás publicando en Infobae. O sea, fíjate a quién te retuitea, fíjate a quién le estás dando letra. O, por ejemplo, en su momento Grabois diciendo, no le puedo pedir lenguaje inclusivo a los pibes que no comen. No podés poner a competir el derecho a la identidad con el derecho básico a tener un plato de comida. Pero llevémoslo el debate al derecho a la educación, al derecho a comer, al derecho a la escuela, al derecho a nacer, al derecho a la identidad, al derecho a un montón de cosas. ¿Entendés? Al derecho, al nacer me refería al derecho a nacer en un espacio de diálogo, no al nacer tipo mamá y papá. Y tiene que ver con eso. No nos sigan tratando como chivos expiatorios porque acá el debate sería, entre vos y yo, no sería la letra E. Sería, che, ¿qué onda nuestra amistad? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo me podés acompañar? ¿Cómo te puedo yo convidar este universo? O sea, esos, y son debates amorosos. Y lo amoroso, no como el romance, hetero, cis, súper complicado de las películas de Hollywood. No, o como el que tuve que fumarme yo en mi primera cita donde nos cagaban matando por trolos. No, el amor es esto, es tenernos, es che, ¿qué te pasa? Che, ¿qué necesitas? Che, vos sabés, no, yo tampoco. Bueno, busquemos juntos y no sepamos juntas, amiga. O sea, pero veamos otras maneras de eso, de encontrarnos y de no saber juntas. Sí, ahí a veces siento, me surgen un montón de preguntas, pero creo que algo que decís que me parece que es bastante claro que es que yo creo que hay o se generó en determinada cantidad de gente, y me hago cargo, a mí me pasa a veces que me cuesta preguntar algunas cosas, me cuesta, por miedo a que caiga mal, que sea ofensivo. Es una, algo, si es una culpa, es una culpa absolutamente nuestra, porque, no sé, los varones de entre 25 y 35 años asumieron una cierta identidad. nos están invisibilizando, pues perdón, no, sí, sí, porque los varones que somos así, así, o que no, bueno, chicos, vengan, visibilícense, sé que estoy yo. Por ahí nos ponemos muy detallitos y muy cosas, pero creo que porque falta diálogo social previo, y todo se vive como una amenaza. Hoy nos encontramos muy fuertemente, o sea, en estos últimos tiempos, pidiendo reparación histórica para las travestis por haber sido víctimas de un genocidio. O sea, este mundo heterosexual pensado por los hombres blancos que todos bajaron de los barcos, son argentinos patricios y demás, llega a entender un genocidio para sí. O sea, si nos matan a nosotros, obvio es un genocidio, por peronistas, por comunistas, por gente de izquierda, por lo que sea. Ahora, no se lo pueden otorgar a las travestis. Es que pareciera como que la palabra genocidio se tiene que parecer siempre al nazismo, y no siempre tiene esa forma. Son estructuras, son estructuras genocidas que nunca se van a ver replicadas porque no solo la fuerza genocida va aprendiendo y va cambiando las estrategias, sino porque los contextos mismos hacen que esto no se dé así. También, Argentina no es racista porque acá no hay negro y no maltratamos a los negros porque Hollywood nos ha metido que el racismo es eso, que el nazismo o el genocidio es lo que pasó en Alemania nazi. Y la verdad que son estructuras y la letra jurídica es muy clara en eso. No se puede tergiversar mucho. es una fuerza sistemática para eliminar a determinada grupo social. Bueno, hace una enumeración que puede ser por etnia, por país, por nacionalidad, por ideología política y entonces, pero no significa que las travestis no seamos un grupo, que no hayamos sido perseguidas sistemáticamente por este país con leyes escritas, leyes infrapenales, anticonstitucionales y que haya estado tan legitimado que además cualquiera que nos matara era visto como un acto sangriento, como mataron una ballena y la dejaron tirada en la Panamericana. Bueno, no, era un ser humano. Y hay algo, hay un dato que te lo pregunto que lo vi hace un tiempo y no lo tengo actualizado pero hablaba de la expectativa de vida. Sí, que eso, el Estado no se está ocupando de actualizarlo o no. Y dicen, no, está subiendo porque no, no ha subido porque las personas travestis en situación de prostitución seguimos muriendo a los 35 años. Habemos algunas que nos escapamos pero esto no se ha modificado. Ahora hay hacen ese ejercicio de subir el promedio de vida porque ahora tienen trabajo. Tienen trabajo los chicos trans de 20 años que están naciendo. Ahora, las personas que fundamentaron todas las leyes hasta el momento que son las travestis en situación de prostitución están en la zona de prostitución. Desde los 8 años en adelante hasta que las mata una enfermedad, la policía, un loco, un fundamentalista religioso y esto sigue siendo así. Digo, porque es una discusión maniquea como te parabas frente a las madres a discutirles los 30.000 desaparecidos. no te los voy a discutir son una idea quizás son más de 30.000 no van a ser menos nunca van a ser menos es una idea política y es absurdo ponerse a discutir el detalle mínimo pero digo el último gobierno lo único que la primer medida así como fantasiosa y creo que eso se refería en Mayra Arena y dijiste al acoso a Grabois vamos a entregar el documento trans número 9.000 no es noticiable no me entendés ya es otra gestión que lo hizo posible y y por qué la 9.000 y no la 9.003 o la 8.002 es absurdo y cuando se quieren hacer propaganda de cartón de ese tipo está bien que Mayra Arena diga pero tengamos hambre porque también Mayra Arena seguro en sus grupos tiene maricas tortas travestis con hambre lo que sucede también es como esto o sea que siempre nos vamos a quedar sobre la idea si no la desarrollamos y quedar siempre sobre el piantabotismo nuestro o sea es como si querés dar el debate no lo des en un tweet claro o sea si querés dar el debate dalo en la calle si querés dar el debate acercate y sentate y preguntanos pero digo porque de vuelta enunciarnos desde el lugar que sea para que al final del día el mensaje sea ese sea en un infobae donde vos terminás leyendo eso y es como y claro y o sea y de repente estamos ahí en el medio y nosotros vamos a seguir con hambre y ahora arriba de todo nuestro bardo tenemos a alguien diciendo que somos las piantabotos y tiene que ver me parece también con una cuestión de las tareas de pedagogizantes que recaen sobre nuestras identidades yo como periodista puto tengo que ir a mis compas a decirles no digas esto no hagas esto otro le tenés miedo al escrache bueno parece que a lo que no le tenés miedo a lo que más miedo le tenés que más miedo que al escrache le tenés a pagarle a una persona por sus saberes por su sapienza y que ocupe el lugar porque si no por ejemplo ahora los debates de cara a las votaciones o sea terminan siempre siendo chabones de traje los que debaten y las personas y no solamente las personas LGBT más o con un buzo gris ¿no? pero ¿dónde están las personas en situación por ejemplo las personas LGBT más ¿dónde están las personas con diversidad funcional? ¿dónde estamos nuestros debates? nuestros debates son ahí por fuera de obvio yo también voy a votar a masa porque yo también quiero elegir el pivot en el que voy a reclamar a partir del 11 de diciembre pero por eso te decía cuando vos detrás de cámaras antes conversando decías que quizás ya no después de las elecciones quizás no tengas sentido tu participación yo te quiero en la comunicación precisamente después de que ganemos que estoy muy 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 segura de que vamos a ganar va a ganar masa yo te quiero el 14 que vamos a decirle a masa no es un cheque en blanco nuestro voto y decir o sea entiendan que tienen que escuchar y que la manera de escuchar es que construyamos lugares de participación democrática más pequeños ¿qué pasó con nuestras comunas? que ahí podríamos ir a discutir y pelear con fundamentos y no con odio berreta de no quiero a los negros no quiero a los paraguayos no quiero a las trabas no quiero esto no quiero el otro bueno ¿qué querés entonces? claro porque a ver ¿hacia dónde remamos? y por qué y con qué eso a eso voy con eso de no tenemos diálogo estos estas últimas semanas estoy recibiendo un montón de hate en redes sí y yo obviamente que no me prendo y demás pero me gusta tomar esos mensajes y hacer como hubiste un extracto de odio tipo hacer un pequeño extracto de odio y decir bueno porque yo lo que salgo a rebatir no es a una persona salgo a rebatir un concepto decís bueno voy a tomar todos estos mensajes y yo lo que voy a responder es me dicen bueno te pago la medicación no vos estás pagándola esto es sistema de salud gratuita no sé qué los comentarios que vengo recibiendo además el tema es que estaría está bien que pagues la medicación de VIH está bien que pagues la medicación para gente que crónicamente es diabética porque somos que tienen discapacidades somos esto digamos porque de eso se trata algunas personas lo tienen todas las potencialidades de nacimiento otras personas tenemos otras situaciones y y es dable que nos conmueva el otro la otra y estemos ahí presentes como si fuese realmente tu hermana tu mamá que sufre y bueno vos vas a estar ahí porque no vas a estar por alguien más allá porque tenemos nombre eso que odias tenemos identidad tenemos además soy la persona que está al lado tuyo pero el problema viene siendo que en este en este tamiz que estoy haciendo de los comentarios de odio es odio sos un silloso de mierda sos un hijo de puta vos hay que matarte y uno se queda y me parece porque lo tomo porque no es anecdótico es un discurso instalado desde estas fuentes de poder desde esta imagen de lo que fue alguna vez mi ley o sea de esta imagen del odio del grito de zurdos de mierda van a correr hijos de puta y lo que pregna al final del día más allá yo también más allá yo lo que más lo que también me preocupa es que esto más allá obviamente de que yo también creo y le estoy poniendo toda la fuerza a que gane masa para tener el 11 de diciembre un espacio distinto de discusión y reclamo lo que queda lo que decante y lo que precipita en la sociedad es un odio avalado o sea estos discursos de odio y demás van haciendo como que si ese mi ley le dan toda esa cámara los medios de comunicación le dan todo ese tiempo de aire y todo uno la sociedad va diciendo ah está bien yo puedo odiar de esa manera y es más mirá hasta soy recompensado con este capital ahora que tiene que ver con el like este capital digital de redes a mi discurso de odio es garpado en repercusión mediática tengo más seguidores todo y eso hace o sea o en tiktok bueno vamos a reírnos de las personas en situación de calle jaja ay mirá cuántos seguidores que tengo porque eso garpa porque hay un material hay un capital digital que aumenta así y eso se traslada a que yo de repente estoy en la calle y me griten puto o que en las redes voz tipo ni siquiera esto yo al hater este yo me le quiero sentar y decir bueno tomo esta información y la respondo en macro pero no puedo hacer nada lo único que puedo hacer es salir a decir claro entender esto que te estoy diciendo ¿entendés? este odio que se legitima o sea y que lo veo yo y que en este momento tengo este espacio donde decirlo pero anda a ser un pibe de 14 años en una escuela teniendo que escuchar todos esos comentarios todo ese odio ese mariquita ese putito ese negro ese pobre lo que sea no había pensado en como las redes sociales ahí funcionaban como un instrumento de validación tan fuerte y tan inmediato porque claro es falopa es falopa es inmediatamente exitoso porque obviamente que construir amor lleva otro esfuerzo otro tiempo otra sensibilidad una constancia una sensibilidad en cambio el odio da respuesta inmediata les quería preguntar concretamente por última ok opa si se pasó se pasó perdón somos no 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 quería preguntar por esto porque concretamente va a pasar yo me imagino después de la marcha vamos a ver fotos en donde va a haber que ustedes me van a me dijeron antes de la nota porque esto vos me decís se percibe como mostrar el culo y eso es político ahora va a haber fotos tomadas desde un sector político diciendo esto es lo que querés votar se entiende como se va a usar esto como un arma todo culo es político ahora me gustaría por eso terminar con la perspectiva de cada uno de por qué se marcha el sábado qué significa para ustedes y digamos qué dirían frente a esta simplificación de la marcha nada para mí la marcha es una apuesta política que hoy debería servir también para que discutamos nosotras y nosotros porque la inmensa mayoría de quienes van a la marcha si vos preguntás no saben nada cuál es la agenda no saben nada por eso nosotras tomamos la estrategia de irnos hacia el lado corrernos aunque seamos 15 o lo que sea al malón de la paz porque nos importa abrazar al malón de la paz entonces propusimos el malón del orgullo y en otro tiempo con otra con otra serenidad y con la misma alegría estar ahí con los compañeros intentando si alguien nos ve a nosotras que vea también esta lucha porque también estamos por cuestiones de derechos humanos con las viejas pidiendo la reparación histórica y porque estamos más allá de la mera fiesta que nos la merecemos pero detrás de esa marcha hay muy pocas personas diciendo todas estas ovejas son nuestras bueno estas 15 que nos vamos a correr no somos esas ovejas si quieren hablar con nosotras y con nosotros no no pueden ir con con las dos que con las dos tres personas que conocen y que creen que esto es es en beneficio propio no está está apropiada hay mucha violencia hay mucha reproducción del modo de hacer política de de la heterosexualidad no todo todo lo que conocen ustedes es como el el lamentablemente el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas travestis trans bisexuales vas por primera vez y es hermoso es iluminador te ves ves un montón de cosas ahora fuiste tres veces y decís acá hay un tufo no me quiero meter me entiendes y ya te aburre es lo más de lo mismo o sea es sumamente contradictorio como todo como el todo por eso nos corremos a ver qué podemos hacer con otra propuesta que nos parece más humana que nos parece inmediatamente satisfactoria para nosotras al sentir vergüenza de cómo esta ciudad ha tratado porque una cosa es que la Corte Suprema no les reciba que el Congreso no les reciba que el Presidente les reciba y haga lo que Perón decía que no hiciera si algo no te interesa que se resuelva hace una comisión una junta de investigación o lo que sea bueno pero la manera en que en que esta que la ciudad le ha dado la espalda que los maltrata que les maltrata nos duele mucho nos duele mucho esta ciudad cada vez más cruda y donde perdón también además de eso es pensar que este sábado es la marcha de la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre hasta enero hay actividades del orgullo en todas las provincias en muchas localidades y es muy importante que vos como una mariquita como una tortita como una travita estés ahí y de repente veas que en tu ciudad en tu espacio se paran ver que existís o sea eso también es la marcha es ver que existís es ver que no te mataron entonces y que no te mataron ni físicamente ni identitariamente porque yo podría estar acá sentado vivo pero si yo no digo soy puto soy bichoso y demás yo no soy Lucas si yo no digo todo eso entonces o también es ir a la marcha y yo voy con mi familia de la house de tropicalia ¿por qué? porque una familia normal y de portarretrato como la que yo nací me expulsó pero me expulsó a mí quizás no violentamente pero sin ese afecto y la encontré en otro lugar y ahí vamos a estar marchando el sábado en todos los escenarios vamos a ir también con el malón obviamente pero también mi imagen y aunque yo si yo estoy en culo y vos me ves en culo nada más y te quedás con eso que voy a estar en culo te vas a perder también que somos una familia que hay un espacio que te dialoga que te invita que podés venir y encontrar tu lugar porque en la marcha sos una persona también invitada entonces es dialogar y encontrar ese lugar pero es muy importante saber que va a haber marchas que hay marchas desde septiembre hasta enero desde en el Bolsón hasta en Córdoba capital hasta en localidades en ciudades hubo en Avellaneda hubo en Quilmes hubo en Corrientes digo porque si no es como esta la del sábado es increíble la amamos y es la marcha de la ciudad de Buenos Aires buenísimo pero en todos lados está esta cuestión de que seguimos marchando y que seguimos sobre todo reclamando y nuestro orgullo es un hecho político y es una celebración política gracias gracias en serio gracias a vos gracias Marlene gracias Lucas les digo a ver si quieren dar algún tipo de lugar en donde difundir información dirigir gente de algún lado no lo importante en Plaza de la Valle llevar alimentos no percederos y verdura para dejarles a las compañeras del malón y nosotras somos futuro trans y vamos a hacer futuro trans en todas las redes que le puedan busquen va a salir y las históricas argentinas también las punto historicas las punto argentinas para que nos puedan seguir nosotras síganos en House of Tropicalia que es nuestra house y ahí van a encontrar porque también así como está el escenario principal está Orgullo Línea Histórica en Diagonal Norte así que ahí vamos a estar con la House de Tropicalia en todos lados pero y sobre todo esto que el sábado nos encontremos y que entendamos como el amor el afecto y el orgullo como un hecho político bien gracias gracias a los dos y Sofi estuvo en la en muchas cosas gracias me encantó la entrevista perdón por cortarle hola Colombo estuvo buenísimo estuvo Juan la puesta en el aire y ya llega Mati Colomati con el hijo Greer sí qué tal Mati está comiéndose encontró unas facturas llegaron las facturas finalmente llegamos bueno llegamos bien qué sé yo bueno llegamos hasta acá nosotros mañana no estamos está Tata nos vemos el lunes no olvides que esto estuvo